hola como están bienvenidos a mi canal hoy en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo tener dos whatsapps en un solo dispositivo y bueno también este vídeo les puede servir a las personas que no tienen una tarjeta sim es en mi caso y quieren tener un whatsapp ahí quieren ahí instalarse un whatsapp pues bueno hoy en este nuevo vídeo les vamos a enseñar cómo se hace eso así que bueno comencemos con este vídeo seleccionado grabación de página 4 de casista ok antes que nada el vídeo me lo sugirió joaquín un saludo para ti que será este vídeo bueno lo primero que vamos a necesitar es la aplicación de text now les dejaré el link en el app store no hace falta que me muestre cómo instalarla y lo segundo es la aplicación de whatsapp business o si no tienen whatsapp pueden usar la aplicación de whatsapp normal pero si ya tienen un whatsapp y quieren tener otro usa la aplicación de whatsapp business bueno ahora voy a proceder a abrir la aplicación de text now yo voy a ingresar con google ingresar con google alerta es cáncer continuar botón 6 y 5 notificaciones record me whatsapp hace 8 6 y 5 6 y 5 twitter a borrar sent whatsapp hace 8 minutos joaquín vamos a buscar yo voy a buscar mi cuenta para continuar para usar otra alegría david 980 alegría david 987 desliza para aprendernas sobre text now menú campo de texto política de y obtener el número de teléfono encabezado siguiente qué código de área te gustaría usar código si no hay números disponibles al presión si no hay términos código de área si no hay números disponibles con su código de área asignaremos el código de área disponible más cercano encabezado ok esto qué quiere decir tenemos que seleccionar un código de área puede ser de estados unidos méxico bueno eso sí sólo pueden si lo van a usar como teléfono así como aplicación de mensajería pueden usarlo pero les va a dejar mandarte el mensaje si llamadas bueno mensajes no pero ya más méxico estados unidos y canadá pueden hacer llamadas y ahí si quieren hacer internacionales tienen que comprar igual otra cosa para méxico no van a poder enviar mensajes sólo van a poder hacer llamadas ok ya dicho esto voy a a poner el código que yo quiero el campo de texto 2 2 4 4 0 0 siguiente siguiente además de ser lo que además es mayor que completó cancelar ok aquí me dice que completo es necesaria privacidad ok voy a pasar aquí el vídeo porque voy a necesitar ayuda visual grabación de seleccionó micrófono sí ok ya volvimos tuve allí un pequeño problemilla con el capia pero ya me ayudaron con el capia y también ok les recomiendo que elijan un número 254 creo que de texas en 254 por ahí así ya me acuerdo les recomiendo que pongan ese código de área o puede probar con el que ustedes quieran pero eso sí le va a dejar dos veces cambiar su número de teléfono cada 15 días en la aplicación bueno ay yo elegí el 240 pero me da un error en el whatsapp así que tuve que volver a intentarlo puse 254 y me funcionó así que vamos a ver cuál es mi número página 3 página 4 ok para ver cuál es tu número abres la aplicación tocas menú botón 2542525005 este es mi número lo voy a copiar ahora me voy a ir a abrir whatsapp business ok cuando le entren le va a aparecer los términos y condiciones de whatsapp le dan aceptar y continuar le va a aparecer eso también tocamos sin usar un número diferente botón atrás ok por favor país código número de teléfono número de teléfono número de teléfono pegar 2,5 más ok voy a poner conectando incluso alerta confirmación del teléfono más 1 254 252 500 05 edición botón le doy así verificando más 1 254 252 500 05 incluso text no ahora 3 8 5 2 8 2 4 8 5 0 your whatsapp business code 594 501 ok les recomiendo que bueno si no les envío un código por mensaje de texto pongan a llámame 2 5 voy a ver cuál es mi código 7 y 25 notificaciones text no ahora 3 8 5 2 8 2 4 8 5 0 your whatsapp business code 594 501 yo canazo 9 4 5 5 1 validando código un curso no se encontró una copia de seguro no restaurar no restaurar cargando un curso porque nombre nombre campo de texto A mayúscula select F mayúscula B A A B chica B chica ok aquí tienen que seleccionar una categoría de empresa porque si seleccionan no es una empresa seleccionen cualquiera pero si seleccionan no es una empresa les va a bloquear edit ok ingres añadir nombre 7 categoría de la empresa encabe obligatorio botón ub obligatorio obligatorio banca y finanza alimentos hoteles medici service restaurant compra viajes y otro otro botón nombre como categoría cargando cargando incluso y listo ya tenemos nuestro segundo whatsapp o nuestro primer whatsapp como ustedes decidan ok como les digo si no les envío el código pongan llámame les va a llamar y les va a dar el código puede que la operadora les hable en inglés o español ok eso ha sido todo por este vídeo si el vídeo te ha gustado deja un like y suscríbete sugerencias preguntas dejen en los comentarios y les quiero enviar un saludo a sol les quiero enviar un saludo a sol también un saludo para ti sol bueno y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye toxins y easily con o o a sol a sol a sol